La expareja de la tiktoker Evelyn Beltrán, Tommy Domínguez, acusó a la expareja de Adamari López, Toni Costa, de haberle arrebatado a su esposa con quien tenía más de 8 años de feliz relación y un hijo. En una conversación sostenida en exclusiva por el programa Chismes No Like con Domínguez, el hombre aseguró que no había manera de que Toni Costa no supiera que ella estaba casada, ya que tenía su nombre tatuado en el dedo. Asimismo, el ex de Evelyn Beltrán refirió que su relación con la modelo terminó el 1 de septiembre y que ella se puso a la defensiva cuando la enfrentó sobre el supuesto romance con el ex de Adamari López. De acuerdo con Domínguez, su esposa conoció a Toni Costa en una de las clases de Zumba que impartía el español. Por otra parte, reveló que apenas dos semanas después de ese día, ya la tiktoker había viajado a Miami para reencontrarse con el bailarín español.